La explosión en un autobús en Jerusalén causó el lunes al menos 21 heridos, entre ellos dos muy graves. Los especialistas de la policía determinaron que se trató de una bomba colocada en la parte trasera del colectivo. Investigaban si uno de los heridos era el responsable del ataque. Otra unidad y un automóvil fueron alcanzados por el incendio posterior a la explosión. El siniestro se produce en un momento de tensión tras una ola de violencia que comenzó en octubre, en la que han muerto 201 palestinos y 28 israelíes.